¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos perdido una vida de cada uno. Parece que está muy bien. Con labores de management aquí. ¿Estás atendiendo el negocio? Fonfat. Fonfat. Quenti es el verde. Quenti dijo que él no iba a jugar Mar versus Fox. Que ya le han dado muchos palos hoy. Y que le quiera ganar con Mar va a tener que ganar en el Ditto. Antes de llegar aquí dijo que si le salía con DK o con Tono. Ya, eso era Mar-Ditto. Iba a jugar Mar-Ditto. Iba a jugar Mar-Ditto. Te acabas de morir. Y que Quenti originalmente era un Mark Main allá en Back in the Day. ¿A que no adivina por qué Quenti cambió a Mark? Dicen las leyendas que en cierta juntadera, juntadera del IEA, le dio tanto, tanto golpe. Que dijo, no, Fox es la clave, dijo. Pero mira, o sea, mira cómo cambian los papeles. Después de retirar ese macho, Fox versus Mar, el del lado de Mar, y perder tanto, cambia a Fox. Y hoy después de perder tanto en ese macho, pero al revés, o sea. Seguro con Fox contra Mar, dice, no. Tengo que volver. Wow, interesante, la verdad. De que él cambió a Mar por un Fox, y ahora a Fox por culpa de un Mar. Cambió a Mar por un Fox. Wow. Tremendo. Aquí con los insights mentales, con Conner y todo. Manín, eso está, pero eso está caliente, Manín. Ahora, mira. Es el dipper de DK. Está fuerte, fuerte. ¿Cómo están estos tradicionalmente? Yo creo que está 1-0, lo que va de año. Está 2-0. No, lo que va de año. Ah, lo que va de año. Uno, en el Legacy. En el Legacy, yo creo que todo. DK salió ganador. Ya, que... En fin. Oh, muy buen Dance Master. Mirá, el Dance Master. Y eso se pega. Estoy tan sorprendido como tú. Ok, DK aprovechando su invencibilidad. Quentin no hace nada al respecto. Ok, Counter fallido. Counter ahí. Tenemos... Tenemos... Wow, no había... No había otra marca. Está más en el Ale. No había la marca. No tengo otra marca. No. Quiero que me enferma, loco. Tiene vaina. Flor... Flor... Lo que lo dice. Tremendo. De cabo. Primero a dos ahí. Cuente. Primero a dos. De cac por el primer game. Creo que vi como un carácter switch ahí. Veo un foco. Me parece que hay un cambio de planes. Veo un cambio de carácter, señores. Él puede. Si alguien puede. Puente y puede. Ahora. Se dará a meter en la presión que se dejó meter en el Legacy. Es que ya yo me he bebido a mí. Da igual que morir. Bueno, cuente que no lo estás. Lo que hicimos una Firifo ya y Cuente acaba de... Tiene el lead. Está metiendo por ciento. No, se mete adentro. Es el Chill Breaker. No coge esa, manín. A ver, con Chain Grab, Chain Grab. Están bailando alrededor de uno de los otros. No, no. Está buscando el momento. Nadie quiere meter. Sí, son cristianos. Tremendo, tremendo. Muy salvaje ese Smash. Ok, ok. Quiero aportar muy bueno. Estamos arriba, señores. Vamos a ver, tienes que equipar ahora de acá. Muy buena evasión de parte de Cuente. Está jugando. Está ansi, ansi por ahí, por ahí. Uf, wow. Tiró como 10 grabs. Agarró. Fue, fue Warth. Ok, lo va a matar. Ok, muy buen. Ok. Tremendo. Back to back con los games. Vamos a ver. Se está jugando, gente. Estamos los losers. El que pierde aquí se va para su casa, manín. No hay forma. Y Cotui y Santo Domingo están lejos, loco. Cotui versus Santo Domingo este, manín. Y Cuente is not letting up. Segundo match. Primera fue Manocop para Deca? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Deca? Ahí, está buscando el típet. Uuuh. Está muy ansioso de que hacer. Deca dando señales de vida, pero Cuente mantiene la postura, señor. Buen time. Muy buena. Ok. Tremendo. Habrá sido más una táctica para confundir al enemigo? No, yo creo que Cuente realmente creía que podía. La decencia. Faina. Sí. Sí, sí. Sí. No se banean. Sí, primero a dos. Sí. No se banean. No se banean primero. Se banean. Hay baneo, gente. El primer está moviendo a Cuente. Agarrándose a las reglas, señor. El que jugaba en todo el mundo. No, random. Aquí no se va a agarrar random ya. Hizo su derecho a banear. Bueno. ¿A dónde lo llevará? Bueno. ¿A dónde lo llevará? Bueno, con panel baneado. ¿Volverá a Dreamland? Yoshi o Fontaine, creo. Adriano no puede volver porque ganó. Y ahí está Fontaine. Parece que no querías ir a Fontaine. Un solo tú puedes banear, Gwen. Se puso caliente. Señora, la gente baneando. Bueno, bueno, bueno. La gente que jugaba en random. Parece que al fin de cuentas es la fuente. Bueno. Perdió un poquito de momentum, creo. Sí. En ese momento. Pero ya lo vuelve a retomar. Él es como Mayweather. Tigre que juega defensivo, defensivo todo el tiempo. Bueno. Este es el Counter-Pick. Oh. Este es el Counter-Pick de K. Y, uf. Counter-Pick está funcionando, señor. Está pagando, está pagando. Porque este mundo es bueno para Mone. Tal vez los platforms ahí distorsionan el combo game. Uf. Es una bestia volviendo, señor. Eso es una realidad. Pudo hacer cuenta ahí de... Oh, Gwen está metiendo. Cosa que no está moviendo. Sí, es que está pidiendo, man. Uf. Oh, se mata de K. La mejor. Bueno, vamos a ver, señor. Ahora, vamos a ver, chingar. Wow, muy bueno. Muy buena. Espera, tipe. La experiencia de de K, eso se pega. Trató de hacer feedback, pero... No comimos esa, man. Buen lead ahora, desde acá. OK. Hablando de lead. Están haciendo como un over prediction ahí. Tomar un segundo ahí para... Sí, toma un breath. Vamos a ver. Vamos. Agarre. Get over here. Bueno, ahí vienen los subtils, señores. Eso es terrible, manín. Viene el yoga. No, nos metió DI para afuera. OK. El juego no es tan... Tan huyilanga, como podríamos decir. Porque este mundo es pequeño comparado a Dreamland, señores. Wow. Muy buen, chingar. Logró poder cancelar eso de tan alto. OK. Posición ventajosa para Puente. Trata. OK. Muy buen forz, más, señores. Bueno, bueno, bueno. Este es el momento. Lo que parecía ser... Un 2-0 y un handshake. Wow, 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 wow. ¡Se ha convertido! En un buen forz, señores. Last talk. Oh, Dios mío. Tremendo. No, 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 no. Oh, no like this. Puente mantiene la compostura. Muy, muy buen test. Uy. Puente mantiene la compostura. Oh, pero se mete y agarra. Oh. 2-0. Bueno, 2-1. 2-0 lo que va de año. Wow. ¿Ya? No, yo te dije primero a 2. Ya, papá. ¿No? No, porque ya. No, pero tú vanías. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.